Ahora vamos a regresar 30 años atrás, no estoy seguro, pero según los datos que he revisado mientras estaba preparando la entrevista, pues tu primer partido con el primer equipo de Real Madrid fue contra el Barça, 2-1, doble dobleta de Hugo Sánchez, ¿eso es cierto? Correcto, correcto, sí, correcto. Pues cómo se siente un debut en el Bernabéu en un clásico? Bueno, pues mira, da la casualidad que ocurrió algo, bueno, que el primer equipo tuvo varios lesionados, varias sanciones y tuvimos que subir Adolfo Aldana y yo para debutar con ese partido. Uno de los datos importantes es que yo debuté con 18 años y pocos meses, creo que soy de los cinco jugadores más jóvenes en debutar en el Real Madrid, que es un dato importante. Y es verdad que, bueno, pues ya no solo por el entrenador, por Leo Benáquer, que la verdad siempre me transmitió mucha confianza y mucha seguridad en mis posibilidades y fue de los partidos que jugué más tranquilo con respecto a, lógicamente, la importancia de jugar un clásico en mi primer año, en mi primer partido con el primer equipo. Bueno, estaba también hablando con una amiga del Atleti y cuando se enteró de que yo haría una entrevista contigo, me dijo, ah, Maqueda nos jodió en un derbi, bajó el tercero. Y claro, se refería al derbi de 92, de 3-2, pues entraste del banquillo y acabaste con el partido. ¿Es el momento que caracteriza tu carrera futbolística? Que todos los amigos que tengo del Atletico Madrid siempre me recuerdan ese partido porque, bueno, me acuerdo que salí en el descanso y íbamos siempre perdiendo y ahí el 2-2 y el 3-2, pues uno fue así un robo que le di a Udragueño y otro fue un tiro de foralaria que tocó levemente Chuster, que en ese momento jugó al Atletico Madrid, pero luego fue compañero nuestro en el Real Madrid, o antes, dos años anteriores, y bueno, y remontamos 3-2. Solo recuerdo una cosa, una anécdota, de hacer el gol y que todo estaba encima mío y casi me quedo ahí asfixiado de todos los 10 jugadores encima de mí, que recuerdo, además se me dio una imagen como si me ve solo la cabeza para que me diera una bombona de oxígeno, ¿no? Sí, pero merecía la pena, ¿no? Sí, porque además ese partido, fíjate que luego esa liga fue una de las que perdimos en Tenerife, si recuerdas, pero fue increíble porque es verdad que fue una liga de tres equipos hasta ese momento y con esa victoria dejábamos fuera al Atletico Madrid de cualquier opción de poder ser campeón, entonces para ellos, por eso, creo que lo del Atletico Madrid recuerda en ese partido a mí especialmente, ¿no? Bueno, en 2005 trabajabas como segundo en Real Madrid-Castilla, pero de repente algún día te levantaste para ir al entrenamiento, pero aquella vez para trabajar con Zidane, Ronaldo, Raúl Beckham, Roberto Carlos y otros. ¿Cómo has vivido ese equipo drástico? Bueno, ha sido, bueno, esa posibilidad siempre cuando estás en el segundo equipo de Real Madrid se puede dar. Es verdad que nos pasó tanto a López Caro como a mí el tener que subir al primer equipo para ayudarle a un momento determinado, ya que, bueno, empezaron a Vanderlei y Luxemburgo y tuvimos que subir para acabar la temporada. Y, bueno, pues una experiencia única, ¿no? Porque estás hablando de jugadores muy grandes y que al final son personas como nosotros y con muchos valores. En el caso, por ejemplo, de Zidane, que luego ha sido entrenador de Real Madrid, valoro muchísimo no solo lo que él ha sido como futbolista, sino también como entrenador, un hombre con unos principios y unos valores grandísimos, aparte del respeto que se le tiene por todo lo que ha conseguido, ¿no? Sobre todo como jugador y también como entrenador, ¿no? Entonces, bueno, como tú dices, una experiencia única, el poder de haber entrenado a este tipo de jugadores. Era importante conseguir la plaza de Champions y nos quedamos fuera de la Champions, me acuerdo, un partido contra el Arsenal, no sé si fue en cuartos de final o octavos, y luego en Copa del Rey llegamos a semifinales, es una pena porque pudimos llegar a la final, la verdad que tuvimos un partido de ida con el Zaragoza malo, en la vuelta teníamos que ganar 4-0 y nos quedamos entre 0, o 4-0 y teníamos que ganar 5-0, y fue un partido magnífico que nos quedamos a punto de poder jugar esa final y poder ser campeones de Copa. Pero en las líneas generales de cómo venía el equipo, la verdad que muy contento de cómo los jugadores dieron la vuelta a una temporada que no iba a ser del todo buena y que al final, bueno, la verdad que tuvieron un rendimiento, a pesar de no ganar ningún título, tuvieron una gran actitud la de a los chicos. Hablando del partido contra Zaragoza, pues 3-0 en los primeros 10 minutos, pero luego, pues por un gol, el Madrid no consiguió la remontada. ¿Cómo se siente desde aquella? Como había solo un paso más para llegar a la final y no se consiguió. Sí, la verdad que, bueno, fue como tú dices, recuerdo el gol de Cicinho, que fue un golazo auténticamente espectacular, el primero y los goles rápidos, no sé si fue de Ronaldo y el otro, no recuerdo. Sí que ese uno fue de falta de Roberto Carlos, creo que 4-0, porque ya la parte, todavía nos quedaba media hora, creo, 25 minutos para poder meter un gol que, bueno, que en principio nos hubiera metido una final que yo creo que merecimos, porque a pesar del mal partido de ida, donde recibimos excesivos goles con muchos errores que cometimos, pero la verdad que nos quedamos juntos y dices a un paso de poder jugar una final de Copa del Rey, donde realmente tuvimos el tiempo necesario para poder haber hecho otro gol, pero bueno, en fútbol malogramos bastantes ocasiones, recuerdo perfectamente, para poder haber dado la vuelta al marcador, porque sabíamos que podíamos hacerlo y teníamos equipo para poder hacerlo, pero bueno, al final nos quedamos ahí a las puertas de poder jugar una Copa del Rey, que hubiera sido muy bonito culminar ese año, aparte de la clasificación de Champions, que estábamos muy lejos, con esa final de la Copa del Rey, que la verdad que nos quedamos a las puertas, como tú dices. A veces las remontadas se suelen hacer como en los últimos tiempos, pero ahí nos quedamos a un pequeño paso, a veces suele pasar. Bueno, ahora... Pero fue una pena, fue una pena. El equipo hizo un gran partido y mereció pasar de todas luces, si está claro.